Semana del Cerebro, una iniciativa de la Comisión de Divulgación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Hola, soy Altea Sotoneira y con motivo de la Semana del Cerebro me gustaría contaros un poquito en qué consiste mi trabajo. Yo trabajo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en concreto en un laboratorio de investigación llamado Neuroprotección Molecular. Os estaréis preguntando qué investigamos en este laboratorio. Pues bien, estudiamos unas moléculas llamadas micro ARNs que son capaces de proteger de la muerte a determinadas células de la médula espinal cuando se produce una lesión medular. Pero un momento, porque para entender todo esto necesitamos ponernos un poco en contexto. Como todos ya sabréis, el ADN constituye el material genético de los organismos, es decir, contiene todas las instrucciones necesarias para construir un ser vivo. Pero, ¿cómo lo hace? El ADN se copia en otra molécula llamada ARN, a partir de la cual se van a sintetizar las proteínas, que como sabéis, son los bloques básicos que construyen un ser vivo. Se estima que solo un 20% del ADN total es capaz de sintetizar proteínas, pero entonces, ¿cuál es la función del otro 80%? Durante muchos años se pensó que no tenía absolutamente ninguna función, considerándolo ADN basura. Sin embargo, años más tarde se ha descubierto que parte de ese ADN es capaz de sintetizar moléculas que realizan funciones muy importantes en las células y, por tanto, en los organismos. Unas de estas moléculas son los micro ARNs. Estas pequeñas moléculas se unen de forma específica a la ARN, haciendo que se degrade y, por tanto, impidiendo la síntesis de determinadas proteínas. En nuestro laboratorio estudiamos determinados micro ARNs que inhiben específicamente la síntesis de proteínas que están relacionadas con la lesión medular. Como ya sabréis, la lesión medular se produce tras un daño en la médula espinal. La médula espinal forma parte del sistema nervioso central, digamos que es la red de autopistas por donde viaja toda la información del cerebro al cuerpo y viceversa. Si mirásemos con más detalle esta autopista, podríamos ver cómo el asfalto que la forma está constituido por unas células muy importantes llamadas neuronas. Estas neuronas son las que permiten que la información pueda viajar de un lado a otro por esta médula espinal. Cuando se produce un daño, una de las cosas que suceden es que se producen proteínas que están implicadas en la muerte de estas neuronas. Esta disminución del número de neuronas impide el paso de información, haciendo que la autopista quede cortada. Pues bien, nuestros micro ARNs bloquean la síntesis de estas proteínas de muerte, haciendo que muchas neuronas puedan sobrevivir y, por tanto, ayudando a restaurar las condiciones normales. Por tanto, creemos que estos micro ARNs podrían utilizarse en un futuro como posible tratamiento neuroprotector en la lesión medular. Si os ha gustado lo que hacemos y queréis saber más sobre nosotros, podéis visitar la página web del hospital, nuestra página de Facebook o directamente venir a visitarnos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.